Música Hola a todos, os vais a cansar de verme con el mismo look en 20 vídeos pero es que no tengo tiempo para grabar y estoy aprovechando a saco la tarde otro vídeo de productos acabados en el que vemos la bolsa de Sephora de productos acabados estos son poquitos, pues me parece que hay seis cosas o algo así pero no quería seguir acumulando y es que estoy tardando mucho en acabar cosas porque estoy probando demasiadas a la vez y no puede ser de hecho hace poco ha habido un evento de Bell y nos regalaron un gel de baño de Ciaja y después aparte he comprado otros dos, me los han comprado en plan sabíamos que los ibas a querer, era verdad y los tengo ahí en plan, bueno están por ahí, a lo mejor los veis y todo no, no los llegáis a ver todo esto son vídeos que tengo que grabar pues los tengo en plan, hasta que no gastes lo que tienes, chata deja de abrir cosas porque es que me entra la ansia de querer probarlo todo y no puede ser así que vamos allá con otro vídeo de productos acabados si os interesa, quedaos a verlo voy a comenzar por este jabón facial este jabón facial no tiene nada de especial pero es que es verdad que lo he estado utilizando durante muchísimos años pues por casualidades, lo tenía, me gustaba una vez fui a la playa, se me había olvidado el jabón, me lo compré otra vez el mismo y eso que implica, pues que te tiras mucho tiempo utilizando el mismo jabón me gusta, es un gel limpiador, es de Eucerin, es de farmacia no tiene nada del otro mundo, que fuerte, me estoy quedando sin batería no tiene nada del otro mundo, pero bueno, pues limpia limpia bien, es un gel limpiador os lo enseño, no repetiría, la verdad me va muy bien con el de apibita, de propóleo y de momento voy a seguir con ese con este no repetiría ahora mismo así que la basura he acabado un agua micelar de Sephora ya tengo otra, lo que pasa que ahora mismo estoy utilizando una de Ciaja que me regalaron en el evento y por cambiar un poco que ya llevo como dos, me parece, de estos y probar ese, pues estoy utilizando la de Ciaja la verdad que me está encantando está muy bien no me desmaquilla tan bien los ojos como esta porque es que esto me arrastra la vida esa no, estoy utilizando también un desmaquillante bifásico de ojos de Ciaja que también nos regalaron ahora mismo estoy utilizando eso pero vamos, que esto repetiré hasta que encuentre otro producto milagroso forever and ever ya lo tengo en el baño ahí preparado para cuando se acabe el de Ciaja creo que os lo he comentado en más ocasiones porque es que me los bebo o sea, es que parece que me los bebo me arrastra súper bien todas las máscaras de pestañas sean waterproof o no yo me doy normalmente tres capas de máscara de la que sea y me cuesta muchísimo cualquier desmaquillante de ojos no lo consigo con el de Ciaja sí, me está gustando mucho ya os hablaré de ello en otro vídeo pero con esto es que es utilizar un producto para todo el rostro me deja la piel súper limpia y me encanta y siempre os lo recomiendo porque cuesta 14 euros y son 400 mililitros está genial y encima si lo juntas con algún cupón de estos del Sephora y tal pues ya, ¿para qué queremos más? así que os lo recomiendo he acabado este aceite de Argan que es de la marca Nirvel que es la que trabajamos en Mazuelas como nuestro producto nacional porque es una marca nacional Nirvel no sé si lo vais a poder ver y yo la verdad que cuando me toca no sé si ves que es transparente pero bueno Nirvel como suena con N y con V Nirvel cuando cuando estoy vendiendo la tienda que me toca tienda casi siempre tiro a Nirvel por eso porque es una marca nacional es un producto de peluquería profesional y funciona súper bien y bueno este aceite de Argan en concreto me ha gustado mucho siempre seguirá siendo mi favorito el morocanoil pero es que no me lo puedo permitir es carísimo y este me parece que cuesta 14 euros este formato y son 200 mililitros está muy bien lo tenemos más pequeñito de 30 que cuesta unos 6 euros más o menos por si lo quieres probar antes y luego te tiras al charco yo me tiré al charco no sé confío en la marca me gusta mucho y me ha gustado mucho he notado lo que más lo que más me va muy bien para la punta que yo la tengo súper seca porque la tengo completamente decolorada pero lo que más he notado es que me reduce el tiempo de secado al 50% y para mí eso es esencial porque me da mucha pereza secarme el pelo entonces me va muy bien huele que te mueres eso sí que os digo que es el mejor aceite de Argan que huele de todos los que he probado hasta ahora me encanta es como un olor a vainillado no sé riquísimo y realmente ya os digo que me va muy bien me hidrata muy bien la punta y me encanta y por el momento no voy a repetir os voy a enseñar con el que voy a seguir porque me gusta ir cambiando y porque me lo he autovendido yo también que esta marca también la trabajamos nosotros voy a seguir con este que es de Montivelo y es una línea nueva que han sacado que bueno pues es que hemos hablado mucho secretitos de tocador y yo en el blog de Mazuelas que aparte de ser trabajadora también soy colaboradora en el blog de hecho soy la gestora del blog pero bueno eso es otra cosa y hemos hablado de toda esta línea de oro de Moroccanoil está súper bien y bueno pues lo voy a probar a ver qué tal no sé me gusta mucho esta marca que es la marca de mi champú para pelo blanco que es el que utilizo para que no se me amarille la mecha y me encanta ese champú y he dicho bueno pues voy a probar este a ver qué tal así que ya os contaré porque está en la caja o sea es que ni lo he probado todavía he terminado este champú de Herbal Essence de brillo radiante ni brillo radiante ni nada me gusta utilizar este tipo de champús que yo creo que llevan sulfatos llevan de todo en plan los baratos son baratos para el primer lavado y luego el segundo lavado que me hago dos pues es el que ya utilizo el tratamiento que estoy utilizando en ese momento ahora mismo estoy utilizando el de caballo teñido de Kiehl's utilizo los de Nano Max lo que pasa que los voy alternando para que no se me acostumbre el pelo y bueno generalmente los que voy acabando los voy enseñando en vídeos de productos acabados pero vamos como primer lavado siempre me gusta utilizar uno de estos más barato o bueno porque llevan muchos sulfatos hacen muchísima espuma me quitan digamos toda la suciedad y el pelo ya se queda receptivo para el shampoo que lleva tratamiento realmente yo lo hago así este en concreto no lo voy a volver a utilizar el de brillo radioso porque de hecho me ha dado un poquito de grasa pero como estoy en época de cambios con ansiedad y esas cosas pues estoy muy rara toda yo así que estoy probando muchas cosas lo que sí es que huelen los de Herbal huelen que te mueres si compro otro de Herbal pues Herbal compraré uno de pelo graso seguramente para que no me dé más grasa pero de momento no no sé cuál me voy a comprar me tengo que comprar uno no sé cuál voy a comprar ahora pero de momento este en particular no repito y ha acabado esta mascarilla que también bueno es que ya casi todo lo de pelo como veis me lo compro en mi trabajo porque para algo somos un comercial de peluquería y estética entonces teniéndolo en casa como digo yo para que me voy a ir fuera a comprarlo esta mascarilla no es de venta al público pero os la quería enseñar porque llevo utilizándola desde antes de trabajar en mazuelas yo ya era clienta y la llevo utilizando muchísimos años y me gusta mucho es de la marca Ecosline que como os digo es profesional y la podéis encontrar en peluquerías y chicas si tu peluquería no trabaja Ecosline pues le hablas de mazuelas y le hacemos cliente y yo barro para casa y sigo cobrando y esas cosas es la mascarilla de M2 y suelo ser específica para cabello seco entonces bueno la he estado utilizando pero como os digo últimamente estoy super rara y no se cual voy a utilizar ahora pero esta no porque al ser para cabellos secos me nutre en exceso así que de momento no voy a repetir pero ya te digo chicas la usamos muchísimo en casa mi madre de hecho no hace mas que reciclar reciclar siempre utiliza esta va muy bien y huele genial ojalá pudieseis olerla huele super bien y me encanta sé que algún día volveré a repetir cuando vuelva a tener el pelo largo seguramente más largo que ya me ha crecido un montón Rapunzel total y bueno que me gusta mucho y Ecosline pues me gusta mucho es una firma profesional y yo creo que las peluquerías las venden alrededor de 15 euros o algo así y es una mascarilla de 500 mililitros o sea que es que es enorme y está muy bien os la recomiendo en la medida de lo posible que os sea encontrarla que mal me expreso pero me entendéis no eran 5 cosas son como 10 pero bueno yo sigo he acabado esta colonia que es la de Toes in Heaven que la compré también en un mercadillo de estos de colonias y cosas de esas todavía tengo 2 más porque me compré 3 estaban muy baratitas en su día ya he acabado una siempre la llevo en el bolso por el formato que tiene y me resulta super cómoda para en un momento dado darle lo que pasa que la utilizo en invierno porque huele un poco fuerte no sé es un poco intensa y a mi me gusta no sé definiros el olor lo siento pero a mi esto se me da fatal para invierno muy bien para verano me apetecen más otras cosas la verdad como os digo me quedan 2 viales todavía si tuviese que repetir no repetiría porque os voy a contar que he descubierto algo genial que es la firma esta equivalenza que esto yo lo llevo escuchando que hay en Valencia desde hace muchísimo tiempo ha llegado hace poco aquí a Alcalá que yo me haya enterado hay una tienda en el centro comercial de Alcalá Magna y son como réplicas o sea no es que sea una falsificación son réplicas de colonias y esta en particular es la de Nina Ricci y es que huele exactamente igual bueno a mí me lo he puesto yo con washi tape yo que sé esta es la de Nina de Nina Ricci y esta ay se me ha quedado washi tape este washi tape no se pega bien bueno luego lo pongo celo por encima es Miss de Orchery yo me fui directamente a Miss de Orchery porque hace poco se nos rompió lo que me quedaba me quedaba muy poquito pero se rompió y me dolió en el alma porque cuesta una pasta y cuando me hablaron de este sitio dije bueno pues voy a ver si tiene Miss de Orchery que es mi favorita y la apruebo a ver si huele igual entonces según entré por la puerta dije Miss de Orchery si por supuesto Dior pero las tienen casi todas en esos sitios y cuando me la dio a oler dije vale ponmela o sea es que es exactamente ese olor es que es impresionante es que es Miss de Orchery total entonces pues que sepáis que que he pagado 8 euros por esto y no bueno esto es de 30 mililitros lo hay también de 50 y de 100 y pico me parece como lo quiero para llevarlo en el bolso sobre todo pues he cogido los de 30 y pues eso 8 euros y es que Miss de Orchery pues no es que no me lo puedo permitir ahora mismo o sea prefiero me lo puedo permitir pero prefiero emplearlo en otras cosas que no en un perfume y habiendo descubierto esto pues esto ha sido genial así que lo que más me gusta de esto es que no te duele echarte del perfume y es que me lo he hecho entre semana porque Miss de Orchery yo lo tenía reservado para los fines de semana eventos y cosas así entonces ahora si quiero el lunes llevar Miss de Orchery pues la llevo porque cuesta 8 euros y cuando se me gaste pues me compro otra y no sé que no me duele tanto así que gracias Patri a mi amiga Patri que fue la que me descubrió esta tienda y me encanta he acabado también una Big Fatty creí que no se iba a acabar en la vida muy fuerte la he estado utilizando de hecho junto con una nueva pues porque esta la utilizaba como para definir la pestaña o maquillarme las inferiores o un día que no quería llevar la pestaña muy marcada me la aplicaba esta que le quedaba menos pero ya está ya no sale más ya es imposible repito y repetiré es es mi máscara de pestañas es mi favorita uso muchísimas pruebo muchísimas pero esta es mi favorita el cepillo me encanta a pesar de ser de silicona que no me no me llaman mucho es un negro super intenso me hace una pestaña muy espesa y muy larga a mi me gustan así las pestañas que se note mucho hoy precisamente las llevo bastante separadas aparte de que llevo pestañas postizas pero me gusta me gusta mucho que queden pestañotes y pues eso acabada y repetida ya tengo la siguiente he acabado esto yo que sé bueno me lo dio Nona y os la enseñé porque me ha gustado mucho la de volver el tarrito por si me quiere dar otra cosa y tal es la hidrabody de Kiko de hecho es que me regaló la hidrabody o sea que tengo una entera nueva así no me la tengo que comprar la regaló ella pero me la dio como a probar primero no sé pues cosas de estas que pasan que a veces se nos va la olla y me ha gustado mucho porque realmente es muy ligera cuando sales de la ducha te la aplicas tal no se queda muy entuosa que yo eso lo odio las cremas y huele a crema porque me gustan muchísimo las cremas así de olores intensos que se caramelo todo no sé qué cosas de estas chocolate frutos rojos no sé en general me gustan mucho los olores de las cremas pero hay días que a lo mejor salgo de la ducha me he duchado con el Snow Fairy que huele genial o simplemente no me apetece oler a nada dulce que hay veces que también pasa entonces me gusta tener una crema que sea neutra en ese sentido que no tenga olor y esta crema es así o sea que me ha gustado mucho y si no fuese porque ya tengo otro bote pues repetiría he acabado bueno hemos acabado en casa el gel relajante de Deli Plus me ha encantado repetiré pero de momento quiero acabar los que tengo de ciaja no que es como por dios acaba cosas que no me caben más cosas en el baño pero repetiré porque he tenido una época de cambios laborales que no hago más que deciros en todos los vídeos pero es así he estado muy liada muy agobiada con ansiedad está todo bien estoy súper contenta me encanta mi trabajo pero a veces los cambios pues el cuerpo no se adapta y esas cosas entonces he tenido también pequeños picos de insomnio y no sé o sea no es que esto sea la panacea ni que sea un diazepam ¿vale? pero que no toméis diazepam por dios a mi me lo recetan no me dije paso de drogarme y tal me quiero entrar en polémicas por dios que en el diazepam pues que muy bien pero yo no quería ¿vale? pues eso que me me ha gustado mucho huele a lavanda y yo la lavanda ya la relaciono directamente con el sueño no sé por qué entonces mi combinación perfecta era una ¿cómo se llama? una infusión de esas para de duerme bien y esas cosas me he tomado una infusión de esas por la noche me duchaba con el gel de lavanda este es que huele a lavanda realmente a mi me huele a lavanda si lavanda romero y salvia lleva ahí lo pone me duchaba con esto dios mio está vivo y después echaba la bruma de almohada del occitan que también lleva lavanda entonces era como mi combinación perfecta para conseguir así que en general os lo recomiendo a mi me ha gustado muchísimo se lo vi a robin como casi todo se lo veo me gusta me lo compro un besito a ro y pues eso que os lo recomiendo me ha gustado mucho huele muy bien no sé no sé si no pues cuando lleguéis al supermercado hacéis así y veis si os gusta o no mi madre lo hace y yo también y por último enseñaros esto a ver cómo os digo lo que es porque soy muy mala para los nombres ya lo sabéis como tengo otro os lo puedo decir es el Pro Longwear Concealer de MAC que para hacer los Back to MAC pues yo los saco todos de sus sitios es este en el es que no se ve ¿verdad? en el NW20 en el Pro Longwear Concealer pues este es otro que tengo nuevo bueno nuevo que me compré dos en su diario que soy la ansia y esas cosas y esto es donde lo guardo en las ratas de Carmex se conserva súper bien bueno podía haber regañado un poco más vale lo reconozco pero quería enseñaroslo ya por el apaño entonces este otro es también una lata de Carmex pero con un pintaguñas pues le pinto la tapa y así no sabe que es Carmex yo que sé y le pongo la pegatina en el lateral y ya sé lo que es y estas son mis ñapas y las comparto con vosotras así que nada he acabado uno vale me queda un poquito vale lo voy a regañar no lo voy a tirar todavía pero bueno para que vieseis un poco lo que hago y que se me ha gastado y esas cosas así que nada ya tengo la papelera llena hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si habéis probado alguno de los productos me comentáis a ver que os parece y ya está nada más que nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos en el próximo vídeo Gracias.